Hola, yo soy Carolina ¿Andaste? Sí, yo soy Carolina voy a cantar de Salma y Sangra de Seru Gilan es el tercer álbum, Bicicleta del año 1980 hace mucho bueno, dice Charlie que todo está atrás cuando era chico y escribe la mayor parte de esta melodía en su niñez en los años de soledad que se siente muy solo en los años de la dictadura bueno, escribe esta canción tan bonita no está mi hijo que es fanático de Charlie así que se lo voy a dedicar a Sojada y a Gaby Gasser que llegó justo al tiempo tu tiempo es un vidrio tu amor un faquil mi cuerpo una aguja mi mente un tapiz si las anguijuelas no pueden herirte no existe una escuela que enseñe a vivir el ángel vigía descubre al lado le corta las manos le quita la voz la gente se esconde o apenas existe se olvida del hombre se olvida de Dios miro alrededor heridas que vienen sospechas que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar las almas desarmas y sangra el ángel vigía descubre al lado le corta las manos le corta las manos le quita la voz la gente se esconde o apenas existe se olvida del hombre se olvida de Dios miro alrededor heridas que vienen sospechas que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma desarma y sangra ¡Bravo!